¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. A un costado de materiales Contreras. Te atendemos de lunes a sábado, de 8 a 6 de la tarde. Llámanos al 233-117-3968 y 233-127-3010. Emitimos factura. Si tu carro ya no quiere jalar, a servicio Contreras lo debes llevar. Claro que sí, estamos organizando ahorita unos patrullamientos en conjunto con la comunidad de Huitlalpan, Olintla, para inhibir la delincuencia que está dando en este lugar. Más que todo, que la gente se siente segura, que estamos aquí, que estamos presentes, que los estamos apoyando. Vamos a continuar, vamos a estar apoyando, vamos a dar rondines, vamos a apoyarnos con las policías municipales de Huitlalpan, Olintla y otras comunidades para que podamos seguir disminuyendo la delincuencia. Hasta el momento no hemos tenido una gran parte de delincuencia grande, pero sí es algo disminuido, pero hay que combatirla. Lo que prevemos que podemos encontrar podría ser armas, armas de fuego, lo que más cargan los delincuentes. Podemos encontrar vehículos con reporte de robo, motos con reporte de robo, incidencia delictiva que transporte alguna sustancia tóxica prohibida. Claro que sí, se les hizo la invitación para que nos apoyara, para que podamos participar en este tipo de proyectos, donde podamos combatir a la delincuencia, de que la sociedad también tenga confianza en nosotros y que sepa que los vamos a apoyar también en todo este tipo de operativos, para que no haya algún tipo de incidencia delictiva en el lugar. En algunos lugares es transporte público, en algunos lugares es a los comerciantes y ahí es donde vamos a prever ese tipo de delincuencia, más que todo. Lo que más se les recomienda a la gente es que también denuncien si saben de algo de alguna persona, alguna incidencia delictiva en su lugar, también que nos reporten, que nos hablen al 911. Entonces hay llamadas anónimas igual para que nos puedan reportar los tipos de incidencia que hay en su lugar, para que podamos atenderlos.